Hola, soy Mariana Mandacovic, profesora de la ESI y miembro de la Comisión Directiva del CIPREN y creo que tenemos que, está muy bueno saludar esta iniciativa de que vamos a hacer Facultad de Comunicación sobre todo porque nos va a colocar en el desafío de pensar la comunicación como una herramienta de transformación social. ¡Gracias!